Mamita, hay algo que quiero decir, y es te quiero mamá, oh sí Sé que a veces te he decepcionado, pero aunque esto pase Estás feliz y orgullosa de mí Gracias mamá por amarme, y por cuidarme, y por abrazarme Y gracias por luchar por mí Y hay algo muy importante, por darme la vida por sí Gracias mamá por tu amor, y por amarme, y por cuidarme Gracias mamá por luchar por mí Y hay algo muy importante, por darme la vida, oh sí Mamita, hay algo que quiero decir Te amo, te quiero mamá, oh sí Sé que a veces te he decepcionado Y tú aunque esto pase Estás feliz y orgullosa de mí Gracias mamá por tu amor, y por amarme, y por cuidarme, y por cuidarme, y gracias por luchar por mí Y hay algo muy importante, por darme la vida, oh sí Gracias Te decía mamá que, es que me empalamos mucho Que no salvan las palsones Nos voy a llevar a las palsones